Hola que tal paisanos, pues ahora les voy a hacer un videito muy chiquito nada más para mostrarle la inauguración de la fence porque la fence ya la terminamos ya la terminamos, ahorita les hice unas tomas con el drone, se las voy a poner para que la vean la fence ya terminada, nada más nos falta hacer unas cajas que ahorita se las voy a enseñar no, 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 no no, 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 no no, 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 no casi no grabé aquí porque andábamos bien ocupados, bien apurados pero ahorita ya con este video que les voy a hacer pues ya vamos a mostrar la inauguración de que ya la fence quedó completamente terminada así que acompáñenos aquí ya vamos faltó el cordoncito no, para cortar ahí, vamos a imaginárnoslo a ver, ahí está inaugurada la fence, mira, chulada chulada, aquí ya este, ya vinieron aquí el compa Aureliano y su equipo a plantar ya las plantitas o creo que esta las plantó la señora, no me acuerdo pero ahí está la otra puerta pero ahí está la otra puerta y ya está este, aquí las florecitas de la señora ya floreando, se ve bien perrón ya van a ver la toma del drone, así que les voy a dar un pequeño tour para que vean que ya está todo terminado ya al final o dentro de unos cuantos días o semanas, no sé, les voy a decir las cosas en que la cagué aquí o la cagamos porque si hubo errores hubo errores aquí, bastantes errores y bueno ahí está, y ahorita les voy a mostrar las cajitas que andamos haciendo aquí ese video se me hace muy interesante enseñárselos porque esas cajillas están están chingonas, están chingonas y aparte este está un poquito entretenido de hacer así que pues ahí está ya la fence terminada o cerco de madera con metal estas son las cajitas que andamos haciendo aquí vamos a hacer siete apenas llevamos dos bueno, dos y aquella, casi tres, casi tres estas cajitas la señora las quiere para meter herramienta para meter cosas aquí así que le vamos a seguir para allá hasta llegar a la orilla llevan abajo un plástico que lo usan para poner en el techo ya nada más aquí le vamos a rellenar de puras tablas de madera y la cajita mide ocho por cuatro miren, ahí está está chingona, está curiosa por eso se las voy a mostrar en un video ya que vengamos a armar la otra se las voy a mostrar paso a paso de cómo se hace mira chulada y es pura maderita de calidad no crean que una cajita nomás sin los detalles nomás las puras tablitas de aquí cuesta 580 una, eh una nomás las puras tablas de alrededor sin la tapa la tapa son como otros 200, 300 barros así que cada cajita casi, casi unos mil dólares se está gastando la señora aquí mira chulada bueno, pues ya eso se lo mostramos en el siguiente video ahorita pues nada más ya les quería decir pues que ya quedó concluida la fence así que pues ya nos despedimos nos estamos viendo pues en el otro video paisanos ay disculpen que no les hemos subido muchos pero pues ya les vamos a estar subiendo más así que el compa Basilio se despide el chino y el yardero macabrón hasta la próxima paisanos chao vámonos